No puede ser un entendimiento entre los políticos para no solucionar los problemas del país. Yo quiero hablar con los que tengamos coincidencias sobre la visión del país. ¿Tiene coincidencias con Ricardo Martinelli? Mire, hasta ahora yo no he encontrado muchas coincidencias con él y yo prefiero hablar de frente, en público, con el resto de la sociedad y después ya veremos los temas políticos. Pero yo represento algo distinto, algo que creo que puede generar la oportunidad para que los panameños nos podamos de acuerdo. No estoy de acuerdo que llevemos dividiendo a esta sociedad solamente por caprichos individuales. Creo que tenemos que tener la capacidad de entender que en la confrontación no está el camino y hasta ahora nos han llevado a una confrontación distrayéndonos los problemas para ver los problemas individuales de ciertas personas.